Por suerte para... me porté mal y... Para eso son los amortiguadores para prevenir que los trenes choquen. ¿Qué haces en el cobertizo, James? Me siento algo pálido, lo cual no es muy bueno cuando eres rojo. Me porté mal y el señor Topham Hatt me dijo que pensara en todas las formas en que podía ser útil. ¿Ayudar? Siempre necesitarán ayuda, porque las máquinas de vapor son solo ruidosos, oxidados y miedosos montones de metal que no podrían ni con una mosca. ¡No lo somos! ¡Sí lo son! ¡Que no! ¡Que sí! Ahora, regresé para buscar a la máquina de vapor perdida. Voy a destruirla y a dominarlos a ustedes. Y después, vaporosos, no serán más que chatarra. No es cierto, pinche... ¡Splotch! ¡Destruyanlos! No, no, no. Mejor hazlo tú. Eso no nos gusta. Sí, te lo juro. Precisamente. ¿Eso qué quiere decir? No tengo idea. ¡Qué linda palabra! ¡Corre, Lady! ¡Rápido! ¡Yo voy a ayudarte! Yo también, Lady. No te defraudaré otra vez. ¡Ah! ¿Quién los necesites, Blotch? Creo que debí ser responsable, que no me abréis el viciante. ¡Y lo seré, lo seré! ¡No, Lady. ¡No, Lady! ¡No, Lady! ¡No! ¡Ah! Así que también perdiste tus chispas, eh. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós, Comitante Tonto! ¡Está vacío! ¡Aquí voy! ¿Qué vamos a hacer? ¡No se piensen en algo! ¡No se piensen en algo! ¡Oh, Dios mío! ¡No se piensen en algo! ¡No se piensen en algo! ¡No se piensen en algo!